Bueno, aquí estamos, subiendo a Andacha, vamos a hacer la ruta de la BTT Las Arte, que no nos inscribimos, a ver qué tal se da. Que sobresalen del puño, y mucha peña se los ha cargado. Contra un árbol o lo que sea, yo también podría haber tenido uno de estos preparados. Vale, hay que localizar donde es, porque no, no lo veo bien, a ti es sin miedo. Pero, la cosa es que se me sale todo. Pero si te lo metes bien, luego se te queda ahí. Ya te digo, porque... Si, en el coche. Yo le meto hasta adentro, y luego a tu sacas sale un poco, pero no demasiado tampoco. Ves, el despozo yo creo que es este. Derecha, derecha. Aquí las hay, que va a haber rampitas, yo que lo digo, de las marcas de... Yo esto lo subí mojado, eh. Y me picamos un sentimiento. Y me picamos un sentimiento. Te estoy destrozado, tú. ¡Gracias! o corta por ningún sitio ahora viene peor planes aquí el amigo Ignacio que nada o cambio de plato cambio de plato, cambio de todo nada, ya no hacemos la ruta solo que nos queda bajar y 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